Y este video va a ser muy especial porque te voy a enseñar como vas a poder ganar dinero directamente a tu tarjeta de débito o a tu cuenta bancaria Si quieres saber como puedes lograr esto te invito a que te quedes hasta el final del video para que estés muy informado sobre este tema y le entiendas al video y al proceso para poder hacerlo Bueno pues hoy te traigo como siempre he venido pues promocionando esta aplicación de Vilmo que te va a regalar 50 pesos por invitar a una persona Vas a poder invitar a muchas a muchas personas el límite son 200 referidos o 200 personas vas a ir ganando 50 por cada persona Así que te voy a explicar como puedes pues iniciar ganando 50 pesos con tan solo registrarte Bueno pues para poder ganar dinero estos 50 pesos por persona vas a tener que registrarte aquí en la descripción del video Te voy a dejar un link para que vayas, descargues y te registres en esta aplicación que se llama Vilmo El link te va a llevar a Play Store para que la descargues y de ahí la vas a abrir Debo destacar que este link ya tiene mi código diferencial del de otras personas Cada código es único y en este caso mi código te está regalando 50 pesos por registrarte Ese sería el primer paso, el segundo paso sería agregar un método de pago o una tarjeta de débito Aquí donde dice, bueno aquí como ven yo tengo una tarjeta Visa enlazada Pero aquí te va a estar apareciendo enlazar tarjeta de débito y la vas a enlazar Ese sería el segundo paso, el tercer paso y el más importante es hacer una pequeña transacción de un peso a un usuario Vilmo En este caso como yo soy el que te está invitando me la tienes que hacer a mi No se la puedes hacer esta transacción a otra persona porque si no tendrías problemas a la hora de completar tu registro Así que te voy a dejar también aquí en la descripción del video los datos para que me envíes esta transacción de un peso Aquí donde dice Vilmo Transfer presionamos Y aquí te estará diciendo pues algunas cosas, algunas características de este Vilmo Transfer Y nada más le pones en continuar Y pues aquí vas a tener que seleccionar algún número pues telefónico En este caso es el mío que te lo voy a dejar aquí en la descripción del video Así como está le vas a poner Héctor Alcázar al número porque esta cuenta pues no es mía es de un amigo Se llama Héctor Alcázar así que aquí te dejo pues el nombre y el número Es un número telefónico que lo vas a ingresar a tus contactos Y ya aquí en Vilmo Transfer lo vas a buscar entre tus contactos Y ya después si quieres al acabar tu registro obviamente lo puedes eliminar Este número telefónico que dejo aquí pues es principalmente pues para Vilmo No se usa para personalmente para usarlo pues de manera personal Así que no hay ningún problema Si no me puedes enviar esta transacción de un peso por alguna razón También tienes la oportunidad de recargar cualquier número de teléfono O teléfono que tengas tú o algún familiar, algún amigo Depende la cantidad de la recarga pues a tu operadora telefónica Para que se pueda activar tu cuenta vas a tener dos opciones La de enviarme el peso y la de recargar tu celular Obviamente tienes que tener dinero en tu tarjeta de débito Por lo menos 5 pesos en el caso de que me envíes el peso Y pues por lo menos 50 pesos si vas a hacer la recarga telefónica Tienes estas dos opciones Una vez que hayas hecho cualquiera de las dos aquí donde dice Vilmo fondos Vas a poder ver reflejado tus primeros 50 pesos Y aquí donde dice invitación vas a poder pues ver tu link de referido único Para que lo compartas con más personas y así ganes dinero Bueno pues aquí donde dice retiros vas a poder retirar tu dinero El mínimo de retiro es 100 pesos Antes eran 1000 pesos Pero ahora Vilmo ha incorporado este sistema de retiro pues más rápido y más barato Antes era de 1000 pesos y lo tenías que retirar con un código pues en cualquier banco Electra, Bancope Pero ahora no, ahora es diferente Ahora vas a poder retirar tu dinero a cualquier cuenta bancaria o tarjeta de débito que tengas Así que pues el mínimo de retiro es 100 pesos para que estés informado Y bueno pues esto sería prácticamente todo Por ejemplo si ganas dinero invitando a dos personas 50 pesos ya son 100 y ya puedes retirar pues esos 100 pesos a tu tarjeta de débito O a tu cuenta bancaria El proceso de transferencia entre Vilmo y tu cuenta bancaria o tarjeta de débito Es de 12 horas así que pues se hace rápido porque en otras aplicaciones dura más de dos días Y la verdad es que a veces no te depositaban pero aquí en Vilmo si cumplen Mientras vayas ganando dinero pues vas a ir depositando tu tarjeta Yo personalmente no voy a depositar nada a mi tarjeta hasta que ya haya juntado unos 500 pesos Es un buen dinerito y pues ya lo deposito a mi tarjeta de débito Puedes depositar pues el monto que tu gustes desde 100 pesos hasta 15 mil pesos se pueden depositar Así que ¡Gracias! Gracias.